Mira, esta es la versión ya de la cacha de Parallel Astra 400, la versión ya que he hecho más o menos definitiva, porque esto es cuestión de prueba y error, sobre todo ocurre una cosa, que el plástico con la que estoy haciendo la cacha es un plástico pla, es un plástico relativamente frágil, entonces hay otros plásticos, el PEG es un plástico mucho más duro, ABS incluso, que se podría haber puesto, pero el problema que claro, hay que comprar un rollo, que es más caro, bueno, es asumible, pero bueno, es un poquito más caro, pero a mí lo que más rabia me da, tiene que estar cambiando los parámetros de la máquina y entonces casi prefiero diseñar un poquito más grueso, que aguante más y seguir usando el mismo plástico, además es que es un plástico muy chulo, porque no da nada de brillo, es como la cacha más o menos, como la cacha original, bueno, salvando que esté el picado, pero como la cacha original, que no da brillo, es mate, y los plásticos estos negros de pla, pues suelen ser muy brillantes, bueno, a lo que voy, se raja por aquí, se raja por aquí, habíamos quedado en que teníamos la ventana extraíble, vale, se extraía de esta manera, vale, se raja, ¿por qué?, pues estos, uno es mío, otro se lo había dado un compañero para que lo probara, él es una zona muy fina, es la zona más fina del eslabón, de la cadena, es el eslabón más fino, y entonces por aquí se rajaba, vale, ¿qué he hecho?, pues nada, he hecho dos cosas, porque luego, aparte de eso estaba el problema, que en los disparos, al disparar, ir hacia atrás el disparo, pa, iba hasta hacia atrás, pa, y entonces, ¿qué pasa?, se iba moviendo, se iba moviendo, se iba moviendo, y ya tenías que corregirlo, tenías que estar metiéndolo, al principio, como andaba fuertecito, pues bien, pero luego, a medida que cojo un poquito de úlgura, pues ya le costaba, pues ya, cada dos por tres se movía, bueno, ¿qué lo he hecho?, vale, he hecho un perfil mucho más, este cilindro más grueso, vale, y le he puesto este freno, eso es un freno, esto es un inserto de este tipo, es para el plástico, son unos insertos que tú diseñas el, el, la labor que vayas a hacer con un agujero, este, y entonces luego le metes un cacharrito de estos, de la, el que te haga falta, tiene un rosca por dentro, vale, y mira, son de, métrica 5, métrica 4, métrica 3, vale, pues nada, pues así de sencillo, le he metido un, un, inserto aquí, a ver, aquí, un inserto aquí, y luego con otro inserto, que le he puesto un tornillito de métrica 3, pues hace, hace de freno, le das tres vueltas, y entonces, le das tres vueltas, y ya no se sale, ya por mucho que tal, no se sale, vale, voy a hacer una pausa, y lo pongo, para ver cómo queda, vale, pues nada, ahí estamos, así es como queda, queda un poquito más grueso de aquí, vale, pero vamos, no impide en absoluto las tres vueltas, sacas, metes, las tres vueltas, y nada, ya no se, ya no se sale, lo mismo de antes, de que a la otra versión, con la redecilla, le he metido 15 o 20 vainas vacías, hago una pausa, y seguimos, vale, seguimos, mira, cómo queda, al final, lo mismo que el otro, vale, aquí viene el mondongo, no, en principio, no dificulta la visión para nada, lo mismo, vale, y esto, nada, dos, tres vueltas, sacas, revisas el arma, saca las vainas, vuelves a montar, y fenomenal, bueno, voy a mirar la impresora, que está a punto de terminar otro que estoy cocinando, porque es que es cocinar, porque es que se pone el extrusor a 200 grados, la habitación está ardiendo, estamos a 41 grados en Madrid, y la habitación tengo un cacharro que está a 200 grados imprimiendo, o sea, que me está cocinando, literal, venga, hasta luego. Mira, está imprimiendo, mira, acaba de terminar, mira, qué bien, está imprimiendo una, una cacharra. Bueno, ahora, pues, esto costará un montón, despegarlo, porque, bueno, no vuelvo a decir, bueno.